Hola, yo soy Chuju, vengo de China. Mi nombre es Luis Fabio Almeida, yo venho de Brasil. Hola, soy Alice, soy la asistente de idiomas franceses acá en el Poli. Hola, soy Beth, soy la asistente de inglés y llevo un mes acá en Colombia. Son muchos los estudiantes extranjeros que semestra a semestre llegan al Poli. El 2014 segundo semestre no ha sido la excepción. Para ellos lo más importante es divertirse mientras conocen, aprenden y enseñan. La experiencia ha resultado muy gratificante. Acá en el Poli muy bien, me encantan los estudiantes, también el equipo de los profes, que son muy simpáticos. Me siento muy bien aquí en el Poli y sí me gusta mucho. Sí, estoy gustando mucho de los profesores de las clases, de las clases de bienestar que yo estoy haciendo. Está muy hermoso. ¿Qué es la experiencia de estar aquí en Colombia? Es chévere, pero para mí es muy difícil el cambio del clima del lugar. El clima, sí que aquí es muy frío, pero las personas son muy parecidas, los costumbres y la comida, entonces yo no sentí tanta diferencia. La comida, porque soy vegetariana y aquí en Colombia eso es un gran problema. Pues es muy interesante ser asistente de idiomas acá, me gusta. Ser una profesora es muy difícil, para enseñar es como conocer a mi idioma otra vez, es muy chévere. Un saludo para la gente en el Poli y muchas gracias. Un saludo para la gente del Poli, cualquier cosa que necesitan, que no duden en venir y verme. Yo quiero agradecer a todos los estudiantes de Poli, a la familia Poli, los profesores también, que también han dado mucho apoyo para esta experiencia maravillosa que estoy viviendo. Gracias. Un saludo para los gente del Poli. Gracias por estarme en el Poli, estoy teniendo un buen momento.